Hola a todos, PowerDruz y bienvenidos a Mindmerjet, Mindmerjate, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, al despertar, ok, vamos a estar aquí, bueno, le voy a quedar el internet aunque, bueno, va a quitar los anuncios, ok, bueno, estamos esperando, ok, ¿dónde? Ah, ok, pues esto, un mueble, ok, ok, hay un pasadizo secreto, ok, vamos a abrirlo, ok, ok, no entiendo, pero bueno, oh my god, ok, espera, todo fue una pesadilla, todo fue una pesadilla, ok, Will, venga aquí, estamos esperando, oh, sí, es cierto, fue una pesadilla toda, ¿dónde vas? Vete a la cama a dormir, presiona el botón, ah, ah, ok, ¿qué tengo que hacer o qué? Ok, ok, ¿qué es esto? No se puede abrir, nada se puede abrir, eh, por cierto, Nancy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Nancy? ¿Puedes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh my god, ¿qué está pasando? Oh no, nightmare, yeah, ok, ¿dónde se supone que estoy ahora? No, 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 ah, oh my god, oh, esa es Nancy, ey, cómete esta manzana, coger la manzana de la mesa, ¿ok? Se supone que tengo que, ¿cómo la agarro? Ah, ahí está, usa manzana, no, 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 qué tonto, no leí, oh my god, no, creo que está ahí, creo que me tengo que agachar Ok, ahí está Ahí está, ahí está, ¿será mi hermana o qué será? Oh no, no, se la está llevando, no sé qué sea de mí, pero se la está llevando, a ver, creo que tengo que ir a salvarla, ¿no? Porque, no, se la llevó Bueno A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Monedas Oh no No, no, ¿cómo? ¿Dónde me escondo? Ok, 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 yo me escondo aquí Ok, vamos, 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 ok Ahí está Si me ve, lloro, es verdad Me voy a escapar Corre, 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 corre No nos ve el tonto Ahí, ahí está parado Míralo No manches Bueno, ya me voy, a ver A ver, ¿dónde? ¿Algo va a moverse ahí? Ay, ¿qué? ¿Hay dos? Hay dos de esas cosas ¿Qué onda? No manches, no Oh no No, este juego está muy difícil No, me va a ver Oye, está muy fácil ¿Qué es esto? Ah, me puedo ver para... No, es que allá Es que hay muchos, hay demasiados Hay como setenta No Jaula de niños Corre, corre, corre No manches Hay un buen Tengo una idea No, pobrecito, niño Si muero Se acaba el video ¿Va? Voy a tratar de no morir No manches, no ¿Cómo vas a no morir? Si hay como diez ¿Quién eres tú? A ver Necesitas un desarrollador No sé qué Ok, ya no puedo Oh Corre, 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 corre Está cerrado Todo está cerrado Pero yo para qué lo viero abrir Yo para qué lo quiero abrir ¿Qué es esto? No sé, está muy oscuro Ok, no sé si agarrar esto o no ¿Qué es esto? Monedas Más monedas Una manzana Guardar progreso Ándale Ya, guarda Ok ¿Qué es esto? Se necesita una llave roja Se necesita una llave roja Ok Creo que ocupa una llave roja Pero ese tonto Oye, no me ven, eh No me ven ¿Hola? No me quisiera morir Pero nada más quiero ver Si sí te das cuenta de mi presencia o no ¿Qué? ¿Lo puse en modo fantasma? ¿Por qué no se puede mover? Bueno, no me ve ¿Entonces no se va a acabar el video jamás? Ok Ahí está, Nightmare Ok Entonces puedo hacer lo que yo quiera Según esta cosa Hay más cosas abiertas Está bien chido, la verdad ¿Por qué? O sea Yo pensé que estaba en un modo normal Con razón No se dieron cuenta de mi presencia Pero ahí está un tonto Pero, o sea Quiero ver su homescars No, no Me voy a salir ¿No? Menú principal Me voy a salir Voy a ponerle modo historia ¿Pero por qué? Modo fantasma Ay, qué tonto ¿Modo normal? Es que estaba en modo normal No manches Camino de la De la Esta Porque Como que está muy Muy gacho el otro No Mejor hay que Aquí Nada más quiero ver el homescars Nada más eso quiero hacer Ok Ah, no Pero empiezo desde aquí Ok Para guardar el progreso No Ok Ya, ya me escandí Ahí está el homescars Digo, el El este mono ¿Cómo se llama ese mono? Pónganme en los comentarios Porque si les gusta esta cosa Pues literalmente Por eso viste este video, ¿no? Bueno, ya Esto lo A ver ¿Cómo sería su homescars? Lo quiero ver ¿Dónde hay uno? Ok Está chido su homescars Bueno, pero Hasta aquí dejamos el video Si quieren que lo vuelva a jugar Pues literalmente Pónganmelo En los comentarios Y cosas que puedo hacer Para poder jugar mejor Y así Oh my god Ahí está uno Oh no ¿Qué? Ese homescars Estaba diferente Bueno, hasta aquí Vamos al video Bye Bye